Aquí están las noticias, Rivadavia, el rotativo del aire, acá está la verdad. Cumbre del gobierno con la CGT y empresarios. Se define el bono de fin de año. Informa Rodrigo Porto. Móvil. En la búsqueda de un principio de acuerdo, continúa la reunión entre el gobierno, la CGT y los empresarios en la Casa Rosada. Por parte del gobierno está Marcos Peña, Pratergay, el ministro Triaca, también Cabrera de Producción. Por el lado de la Secretaría de Obrera están los tres jefes de la CGT, Acuña, Daer y Schmidt. Por parte de los empresarios están las seis cámaras más importantes, entre ellas la Sociedad Popular Argentina, también la Cámara de la Construcción. El gran ausente de esta reunión es Pablo Mullano y también el sindicalista Roberto Fernández de la UTA. Uno de los temas que van a tratar será el bono de fin de año y también los empresarios van a pedir la rebaja en el costo de la mano de obra. De la Casa de Gobierno, Rodrigo Porto, rotativo del aire. Hay que buscar consenso con los trabajadores. Así lo dijo por Rivadavia el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, en referencia al bono de fin de año. Lo que hay que hacer allí en la reunión del Consejo es tratar de ponerse de acuerdo. Un poco difícil anticipar qué es lo que vaya a ocurrir. El gobierno ya ha dado posición en el sentido de que cada provincia debe resolver por sí misma y de acuerdo con su situación y con sus posibilidades, si le va a brindar algún tipo de ayuda, de bono a sus trabajadores o no. Y lo mismo en el sector privado. De modo que lo que hay que hacer es tratar de acordar en cada uno de esos lugares y de acuerdo con la situación particular de cada uno, qué tipo de ayuda se puede brindar a los trabajadores. En tanto, el secretario general de la CTA, José Peralta, dijo por Rivadavia que analiza un paro general debido a que el tiempo está agotado con los gestos del gobierno en la resolución de la problemática con los trabajadores. Hemos convocado a una reunión de todos los secretarios de las provincias nacionales ya con la intención de ponerle fecha o una definición propia a la medida de fuerza llamado paro nacional o hasta donde dé, digo, ¿no? Cese de tareas y movilización con cortes y como podamos, digo, con los que quieran salir a pelear porque pensamos que ya el tiempo está agotado con los gestos del gobierno en la resolución de la problemática hacia los trabajadores. Primer paro de mujeres. A horas de la movilización convocada para hoy, la vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Hayton de Nolasco, sostuvo que no hay excusa para la violencia doméstica ni para ninguna violencia. En un video subido a internet, la única mujer integrante del máximo tribunal de justicia exhortó a los jueces a pensar con perspectiva de género. Remarcó que no puede haber más femicidios. Recordó que solo contando octubre hubo 19 femicidios en 17 días, más de uno por día. En diálogo con Rivadavia, Mariela Velarde, vocera del Frente Popular Darío Santillán, dio detalles de la marcha del colectivo Ni Una Menos. En primera medida me parece que lo importante es eso, que podamos salir todas las mujeres al mediodía, en el lugar donde estemos, a visibilizarnos, a mostrarnos, a juntarnos, a organizarnos para demostrar que estamos poniéndole el cuerpo, digamos, a esta situación donde perdemos la vida todos los días, ¿no? Las mujeres, todo el país. A partir de las 17 horas se va a estar concentrando ahí en el obelijo, va a haber varias actividades y a las 18 se espera poder iniciar la marcha hacia Plaza de Mar. Otra vez, los bancos atendieron solo hasta el mediodía. Los trabajadores de las entidades financieras públicas y privadas reiteran hoy el cese de tareas de 12 a 15. Reclaman la reapertura de paritarias y la eximisión de ganancias y amenazan con un paro nacional para el 28 de octubre próximo. Admiten que se puede judicializar la situación de Gil Carbo. Lo dijo el ministro de Justicia, Germán Garabano. Opinó que limitar el mandato de la Procuradora General de la Nación tiene por objetivo darle más democracia y equilibrio de poder. En ese sentido, dijo que se necesita un ministerio público con controles que hasta hoy no existían y con la posibilidad de ir generando una política criminal acorde a la que va fijando todo el Estado. Otra vez se suspendió la declaración de Cristina Kirchner. La presentación en el barco de la causa por la muerte de Carlos Menem Jr. estaba prevista para hoy en Río Gallegos. Según el Juzgado Federal, la audiencia se reprogramó para el 10 de noviembre por problemas de agenda. En Formosa se instaló el narcoestado. Así lo señaló en diálogo con Rivadavia el senador nacional por esa provincia, Luis Naitenov, tras el descubrimiento de un camión con dos toneladas de marihuana camuflada entre zapallitos. El legislador agregó que es evidente la relación que tiene el poder político con el narcotráfico. Puede ser un cargamento más, después se trabajará la instancia de la responsabilidad. Lo que sí es evidente, notorio y se palpa en el día a día en Formosa es la relación o la vinculación que tiene el poder político con el narcotráfico y la protección del poder político a hombres y mujeres que han estado vinculados a procedimientos de este tipo. En Formosa se instaló el narcoestado porque el narcotráfico viene de la mano de hombres vinculados a la política y tienen la protección del poder político. Cielo nublado, temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 5 décimas, humedad 96%. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos donde tenemos que estar. Radio Rivadavia, de tu lado. Llegó Mega Mega Martes. Jugando 20 pesos o más a la quiniela, te regalamos una jugada de quiniela instantánea. Mega Martes, en todas las agencias de Lotería de San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!